Con todos los jugadores y el cuerpo técnico convocado al equipo pescadores del Caribe Norte, iniciaron sus prácticas con la presencia de la junta directiva en el nuevo estadio de Bilwi. Podemos ver nosotros la cantidad de jóvenes que se encuentran ahí. Ahí están los jóvenes que aspiran a ser del equipo de los pescadores del Caribe. Ve el entusiasmo, ve el esfuerzo, ve la dedicación que le están dando en estos momentos. Te estimula a seguir adelante porque significa que vamos a sacar un equipo muy bueno y con mucha capacidad. A respecto de la disciplina de los muchachos, porque todo está en mano de ellos, la disciplina está en mano de ellos. Todo está en mano de ellos para llegar a su meta, para lograr lo que cada quien quiere lograr, es llegar al equipo grande, que no es fácil, pero si ponen de su parte, ellos van a lograr. La nueva franquicia de primera división con el nombre de Pescadores del Caribe Norte, está conformada por jugadores de Huaspán, Prinzapolca y Puerto Cabezas, con una base del antiguo equipo Costa Caribe. El entusiasmo es un entusiasmo que ellos han traído desde fondo, ahora que vamos a tener nuestro propio equipo, y se mira, verdad, la cantidad de peloteros que hay. El equipo tiene una clara identidad multietnica, con jugadores de comunidades mezquitas, afrodescendientes y mestizas del Caribe Norte, que prometen dar un buen espectáculo en el Pomares 2022. La expectativa primero dio es, clasificar a la otra ronda, no importan números personales, sino meter al equipo allá. Los chavos lo tienen ánimo, pues, entrenar y, pues, hacer su número para quedar en el equipo, pues, aquí nosotros sacamos, pues, del equipo de nosotros, del pescador del Caribe. Con cámara de Chester Pais para Multinoticias, Jairo Vieta.